Televisa presenta Estaba aquí de mí Y no tiene sentido Ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te veo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora 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 ¿Usted no acepta consejos en la educación de su hija, verdad? Pues yo tampoco Y le prohíbo ilusionar a Paloma con eso de pagarle la universidad Porque no lo voy a permitir Dicen que no es bueno el que ayuda Sino el que no estorba Con permiso No, no se preocupe No, no le diga al padre que lo llame Mejor más tarde yo voy a buscarlo Gracias No puedo aceptar el sacrificio de Romina Lo siento, Emiliano Nuestro no podrá ser Nunca Casa de la familia Espinosa de los Monteros No, no, no Al menos hoy no Solo por hoy, como dice el padre Juan Adelante Hola, te buscan Hola, ¿cómo vas? Ven, ¿y tú? Siéntate Gracias ¿Te pasa algo? Sí De una vez por todas Necesito ser sincero y honesto contigo Tienes que saberlo todo ¿Todo de qué? Todo lo que hubo en mi vida Antes de que tú regresaras a Real del Monte ¿Qué hubo? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te explico que Romina y yo fuimos amantes Y que te vimos la cara todo este tiempo? ¿Cómo? ¿Y? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Tiene que ver con mi sociedad y con Orlando o qué? Sí, sí, de eso Eres un suertudo, ¿eh? Y antes Antes de que llegaras Pues Orlando me ofreció algo parecido a lo que te ofreció a ti Y yo por cobarde No le quise entrar No me quise comprometer Por eso tú fuiste el ganón Y la verdad me da mucho gusto Te lo mereces, por aventado Solo quería que lo supieras No, hombre, pues Muchas gracias Es que es el colmo Lleva mucho tiempo con la investigación Sí Ya me dijo que mi papá regresó a México ¿Pero a dónde? ¿A qué lugar? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su dirección? Mire Le voy a dar una semana Una semana para que me tenga sus datos Y si no Voy a buscar otra persona Que sí sea eficiente Alguien Y si no ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Alguien! Hola Licenciado, falta una firma Aquí Gracias ¿Se le ofrece algo más? ¿Ya terminaron el reporte que hay que mandar a España? Sí Está bien, ya pueden irse todos Está bien, licenciado, ahora les digo ¿Cómo vas en la escuela? Pues la maestría me entra de loco, pero estoy contento Pues ya me urge que termines de estudiar, ¿eh? Que te quiero del tiempo completo en la empresa Pues sí, papá, pero aún falta Si solo te dedicaras a la maestría El jazz es mi locura, papá, así que no lo voy a dejar ¿Y es solo el jazz? ¿O hay alguna mujer que te quite el tiempo? Pues no ha llegado quien me robe el corazón Bueno, pues espero que no llegue nadie hasta que termine de estudiar Porque además quiero que te vengas a México a trabajar conmigo, ¿eh? Ya hemos estado alejados mucho tiempo Y es hora de que estemos más tiempo juntos Pues sí, papá, tienes razón Pero por ahora Jaque mal Pero bueno, déjame ganar algo Me ha ganado el fútbol Ahora me ganas a esto Tienes que estar más atento, papá Si me hubieras hecho caso Si tan solo me hubieras oído Y te hubieras alejado de esa muchacha De esa familia Hoy estarías conmigo No sabes cuánto te echo de ver Ya se fueron todos ¿Quiere el señor algo más? Hola Quiero Proponerte Ya ves Que tú tengas lo que quieres Y yo lo que quiero Ya entenderás Cuando nos vemos Mi vida come Sí Mañana te busco A la salida del colegio ¿Aaron buscándome? No puedo creerlo ¿Todavía estás despierta? Sí Te estaba esperando Te dije que no lo hicieras Bueno, pero quise hacerlo ¿Cómo te fue el día de hoy? Como siempre Tengo mucho trabajo Oye ¿Qué tal si planeamos unas vacaciones? Nos quedarían muy bien ¿Tú crees que yo estoy con ánimo de vacaciones? ¿Por qué no lo estás? Es que las necesitas Estás muy tenso Muy estresado Tú sabes el porqué Pero no puedes seguir así Tienes que superar el dolor y la pérdida Tal vez necesites ayuda profesional Ivón va a un psicólogo muy bueno Y le puedo pedir sus datos Yo no necesito a ningún psicólogo Alonso No has podido manejar la muerte de tu hijo Y por eso te digo que necesitas ayuda profesional No sé Por lo menos una temporada No puedo manejar La muerte de Iñaki Porque esa muerte no debía ocurrir Y si me hubieras apoyado Y no a él en esa locura De casarse con esa niña Que solo conoce las desgracias Otra historia sería la nuestra Ahora Resulta que es mi culpa Tu estado de ánimo No Pero Contribuiste Iñaki Ya se opuso terminantemente Y de pronto Acepta Y todo es cordialidad Amabilidad ¿No te parece demasiado raro? Bueno Carlota siempre ha sido rara Pero de eso a lo que estás diciendo Mi hijo estaba en perfectas condiciones Y precisamente El día de su bebé con esa muchacha Amaneció muerto Finalmente esa señorita Carlota Se salió por la suya ¿De veras crees que Carlota Pudo haber provocado la muerte de Iñaki? Sí Y no voy a descansar hasta probarlo Solo te pido que no firme los papeles de la sociedad Hasta que hables con tu padre ¿Pero para qué mamá? Mi papá ya sabe de mi sociedad Y me apoya Tú habla con él Por favor ¿Sí? Está bien Está bien Oye mamá ¿Te ves muy bien con ese look? ¿Sí? Renovarse o morir, mijito ¿Y qué de esa cosa tan importante Que querías hablar conmigo? Es respecto a Romina Es del trabajo ¡Pero estamos hablando, hijo! De eso no quiero hablar, mamá Sí, Germán ¿Qué papeles tengo que llevar? ¿Vas a oírme? ¿Lo quieras o no? Angélica Angélica, vete a tu cuarto Te quedaste dormida Y hace mucho frío Ay, sí, sí Mi cuenta me di ¿Sabes qué? Me quedé pensando en lo que me contaste Esa historia con sus diferencias Le pasa a tantas mujeres Pues sí ¿Todavía lo amas? Todavía siento algo por él Debe ser muy frustrante vivir un amor compartido Yo creo que Darío realmente se enamoró sin proponérselo Y se fue enredando en sus mentiras hasta... Hasta que ya no pudo sostener su doble vida ¿Y la mujer también se enteró? Sí ¿Y qué pasó? Nada Parece ser que a ella no le importó Y me vio como una aventura sin importancia Y supongo que él se quedó con ella Sí Lamento mucho que te hayan engañado Pero con todo y eso te envicio ¿Cómo que me envidias? Bueno, al menos tienes que contar ¿Qué es recordar? Viviste para bien o para mal Como tú dices, pero lo viste Ay, Inés, Inés Lo digo en serio Yo tengo tantas ganas de sentir Ese cosquilleo que provoca un hombre Aunque sea una sola vez en mi vida Bueno, tal vez uno de estos días te suceda Ay, ay, ¿cómo crees? A mí ya no solo se me fue el tren Sino el avión, el barco y la nave espacial ¿Qué hora es? ¿Qué pasa? Quede de ver a Paloma Espero que aún la encuentre Ay, me llevo mis cosas Y me voy corriendo Pueden ir en paz La misa ha terminado Padre, padre Paloma, qué gusto verte Dos veces por aquí el mismo día ¿No sabía que venías a misa en la noche? Pues no lo acostumbro, pero... Me urge hablar con usted y pedirle un favor Sí, pero hacerlo con mucho gusto ¿Me podría pasar el teléfono de Natalia? Me urge hablar con ella Pues no lo tengo a la mano, pero... Lo voy a buscar Es más, te propongo algo ¿Qué te parece si primero la localizo Y le digo que te llame? Ok, padre, muchas gracias Y ojalá hable pronto con ella Porque me urge Lo haré esta misma noche, hija ¿Sabe qué? De todas maneras le voy a dar mi teléfono Para que se lo dé, por favor No voy a hacer que ya no lo tenga ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Ya está haciendo bastante Y yo no lo quiero atosigar con tantos problemas Capaz de que después me saque a la vuelta No, 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 eso jamás Mientras esté aquí, cuenta conmigo siempre, hija Gracias Qué diferente hubiera sido mi vida con él Ay, señorito, yo hice muy mal En contarle mi alucinación ¿Pues a usted que estaba tan contenta Preparando una cena por primera vez Para un hombre que no fuera a él? No, Rufi Lo que me dijiste nada cambia En casi 20 años Nunca he dejado de pensar en él Pues sí, pero yo soy muy bruta Es que no debí decirle nada Usted me dijo el otro día Que había roto todos los recuerdos Para tratar de olvidarse de él Y yo le salgo con que Se me apareció su fantasma No, ya apures Ahora que mi vida va a tomar otro rumbo Tendré que olvidarme de él Si quiero ser honesta y leal con Rodolfo Pero bueno Hoy será como una especie de despedida Una despedida total del fantasma Que dices que viste Adelante Perdón, doctor Ya llegaron las rosas que pidió Están muy hermosas Gracias Puede retirarse Sí, doctor ¿Qué? Ay, no me digas Te dejaron plantada El doctor es muy puntual Y ya lleva 15 minutos de retraso No te esfuerces No vas a lograr que me enoje No soy yo quien te va a hacer enojar Sino él No Rodolfo no quiere hacerme enojar Sino sonreír Por eso es que voy a aceptar La nueva vida que me propone ¿Ah, sí? ¿Y te vas a vender Para tener esa nueva vida? Porque me queda claro Que no lo quieres Que si tienes una relación con él Es solo por interés No Yo no me voy a vender Lo he estado pensando Y ya te lo había dicho Quiero el dinero que me corresponde Por la casa Y como tú no me lo puedes dar Pues la vamos a tener que vender ¿Y para qué quieres ese dinero? Si ahí van a estar tu doctorcito Y tu nueva vida Porque Voy a heredárselo a Paloma en vida ¿Estás loca? No Estoy más cuerda que nunca Paloma va a recibir ese dinero Para que pueda cumplir sus sueños Eso es lo que debí haber hecho Hace muchos años Pelear 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 por lo que ella quiere Pelear por mi hija Porque eso es lo que yo soy La única y verdadera madre de Paloma La única y verdadera madre de Paloma Paloma es una muchacha encantadora Lo ves ¿Y tú que estabas tan renuente a verla? Gracias por estar cerca de ella Sí Tengo mi agenda, mira Es el de su casa Y de hecho me pidió que te lo diera ¿Tienes dónde anotar? A ver, a ver Espérame, espérame No me acuerdes Déjame anotar Voy, voy, voy yo A ver A ver, sí, dime ¿No te parece demasiado tarde para hacer valer tus derechos de madre? Tú renunciaste a tu hija Nadie te obligó Las circunstancias me obligaron La muerte de mi papá La muerte de él El no poder darle a Paloma Un apellido Un padre Yo no quería que mi hija naciera con tantas desventajas Fue tu desfachatez Y tu indecencia Lo que pusieron a Paloma en este lugar Tenerte como madre ya de por sí era una desventaja Sí Pero ahora su desventaja Es no tener una madre que la defienda Que la apoye Que la ayude a volar Tú pariste a Paloma, sí Pero no eres una madre para ella Nunca lo ha sido Una madre lucha Pelea con uñas y dientes Y tú eres tan poquita cosa Que para callar tu vergüenza Preferiste pasarle la estafeta a Javier y a Sagrario No Yo sufrí mucho al renunciar a Paloma como su madre Pero lo hice Porque tú me convenciste que era lo mejor para todos No, 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 no A mí no me eches la culpa Fue tu decisión Ay, sí, tú Muy obediente, ¿no? Si Paloma hubiera sido mi hija Primero muerta antes que renunciara a ella Eso no fue lo que dijiste en ese entonces Claro Porque a ti te convenía escuchar eso No, Macarena No eres ninguna víctima Tú decidiste renunciar a ella Por el motivo que quieras Pero la abandonaste La regalaste Sí Tal vez me faltó coraje Carácter, valor Pero ni la regalé Ni la abandoné Siempre he estado cerca de ella Siempre, siempre Sí, 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 sí Como la tía sin autoridad ¿Por qué ni siquiera Javier confiaba en ti? De lo contrario Te hubiera dejado la tutoría de tu hija Ni modo, Macarena Tu hija El resultado del pecado De tu pecado Sí Un pecado de amor Pero pecado al fin y al cabo Y te aconsejo que mejor sigas guardando este secreto Por tu bien y por el de Paloma Ahora no solamente puede juzgarte por abandono Sino por cobarde Y por golfa Ya no te voy a obedecer, Carlota Si tengo que decirle a Paloma la verdad ¡Lo voy a hacer! Pues ojalá que cuando estés frente a ella Seas tan valiente como estás ahora Vamos a ver qué opina Paloma de su mami Y lo de la casa, olvídalo No se va a vender hasta que una de las dos se muera Y si insistes Yo misma le voy a decir a Paloma Que tiene por madre A una cualquiera como tú Y tú te vas a vender